Estamos en una comunicación con el diputado provincial del Partido Demócrata Progresista, me refiero al diputado provincial Gabriel Real. ¿Cómo le va, diputado Andrés Batistela? Lo saludamos. Hola Andrés, buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, novedades en torno a lo que fue una nueva sesión en el día de ayer en la Cámara de Diputados, en la legislatura provincial se le dio media sanción a la Ley de Ampliación del Fondo para Defensa Civil, iniciativa suya real, que queríamos escuchar de qué se trata. Sí, en el día de ayer jueves tuvimos la segunda sesión totalmente virtual, salvo el presidente de la Cámara y los empleados legislativos, y bueno, se trataron varios temas, pero fundamentalmente se le dio media sanción a una modificación, a la Ley de Bomberos Voluntarios, la Ley de Bomberos Voluntarios que es de mi autoría, del año 2009, que en definitiva fuimos recogiendo todos los pedidos que nos hacían las distintas asociaciones y la Federación de Bomberos Voluntarios, y generó un antes y un después en una política de Estado como la Defensa Civil en la provincia de Santa Fe, implicó que se crea un fondo de seguridad, que es el que estamos reformando, que le otorga o está generado para atender cuestiones esenciales. Por un lado, lo que significa el pago de IAPOS para los bomberos voluntarios, por otro lado, el pago de los seguros, de los vehículos y los seguros personales, los seguros de vida, por otro lado, lo que significa un reconocimiento para los bomberos voluntarios que tengan 50 años de edad y 25 de servicio, o 55 de edad y 20 de servicio, es el 80% de la jubilación mínima en la provincia de Santa Fe, y en la actualidad son 250 y pico los jubilados que tienen ese reconocimiento. Zancada estas tres cuestiones, viene lo que nosotros creemos que es la médula de la ley, que es el funcionamiento de las distintas asociaciones de bomberos, cuarteles de bomberos que hay a lo largo y ancho de la provincia, 148 en total, tres están en vías de reconocimiento operativo, pero 148 en total, un total de más de 3.000 bomberos voluntarios y más de 500 aspirantes a volver a bomberos voluntarios. Todo eso hizo que, con los datos del año 2019, este fondo de seguridad creado en la ley que el monto, recuerdo que lo estuvimos estudiando y yo decidí que fuera el 2%, cuando planteamos esto, el 2% del impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural, que le corresponde a la provincia, no es un nuevo impuesto, es lo que ya se está cobrando y la provincia deja de pagarlo para invertirlo en este fondo. Nosotros dijimos cuando creamos esto que el fondo recién empezaba y que seguramente habría que ajustarlo. Bueno, los datos del año 2019, nosotros hemos pedido informes de 2016, 2017, para ver la evolución. Los datos del año 2019 es que prácticamente pagando esas tres cuestiones que te hacían referencia, los reconocimientos, los seguros y pagando IAPOS, prácticamente quedaron en el año 9 millones de pesos que ni siquiera fueron imputados porque fueron tomados por el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado a la emergencia del COVID. En el año 2019 también se aprobó la ley, la 13.860, que dice que el gasto, que uno de los mayores gastos que implica la obra social se tiene que unir de rentas generales, con el mismo objetivo de generarle a este fondo el dinero necesario para lo que es más importante y con lo cual te voy a terminar de explicar. Bueno, nosotros proponemos que el 2%, ¿cómo se compone este fondo? 2% del impuesto inmobiliario que le corresponde a la provincia y el 3% de la ley de bingos y casinos. Todo esto da, te hablo con números del año 2019, creo que tiene que empezar a aplicarse si se aprueba esta ley para 2021 porque 2020 va a ser un año atípico, fíjate vos que la recaudación de bingos y casinos no va a estar tan cerrado. O sea que tenemos que plantearlo para 2021. Nosotros estamos haciendo este aumento que va a significar del 2 al 3%, 35 millones de pesos más en el año y estamos planteando que se haga efectiva la ley 13.860 que dice que los gastos de IAPO se pagan directamente de rentas generales de la provincia. Esto va a significar que queden con números de hoy que tendrán que ver con la recaudación y con la inflación, alrededor de 80 millones de pesos, 87 millones de pesos, queden en el fondo después pagados los gastos. O sea, queden en el fondo para ser utilizado en qué? Una vez pagado IAPO, el reconocimiento y los seguros. ¿Para qué? Para la vida diaria y mensual de los 148 cuarteles que tenemos en la provincia de Santa Fe. El 70% de estos 87 millones repartidos entre los 148 comités, es lo que le va a significar una cifra cercana a los 400, 450 mil pesos en el año. Y después un 20% para las brigadas, de ese total que queda, y un 10% para la emergencia. Esto es la situación gravísima. Fíjate vos, inclusive la situación de nuestros bomberos voluntarios, agravada en este tiempo, obviamente por la pandemia, porque vos sabés que los recursos, muchísimos cuarteles, lo tienen de la comunidad, generando actividades, generando apoyadas, actividades sociales, todo eso no existe. Y además, los más de 250 salidas que tuvieron que tener y actuaciones con respecto a los incendios forestales, incendios en la silla. Así que nosotros creemos que, aparte de ser histórica, como fue esa sesión de abril de 2009, donde empezamos a tener una política verdadera de defensa civil, esto tiene que ser un llamamiento de, más que nada, el diputado lo probó por unanimidad, pues fíjate que esos son datos, 50 diputados de todas las expresiones políticas por unanimidad, bueno, un llamamiento para que nuestra Cámara de Senadores verifique estos números que son oficiales, están sacados de la cuenta de inversión, y decía, todo lo que yo estoy diciendo, no es un, o sea, la única cuestión es que no podemos saber lo que se va a recaudar, se hace una proyección de lo que se va a gastar. Pero todo lo demás es un dato de la realidad, así que nuestros bomberos están en emergencia, y me parece que así como en su momento, con la ley de bomberos voluntarios, tuvimos una verdadera política de Estado en defensa civil, en esta oportunidad los bomberos necesitan oxígeno, necesitan recursos, y con esta ley se la estamos dando. Claro. Lo primero que pensé cuando me decía de dónde se van a sacar los recursos reales, es que por ahí cuando se tocan algunos intereses siempre está el que alza la voz, y me refiero a bingos y casinos, es que por ejemplo acá en la ciudad de Santa Fe, cuando hubo un pequeño aumento en la tasa del DREI, bueno, hubo un conflicto importante. No es nuevo, no es nuevo, no es nuevo, Andrés. Esto ya está en la ley, se viene cumpliendo. Ah, ya estaba ya Andrés. Lo que se toca solamente de lo que estaba, es en lugar de 2 al 3% en el impuesto inmobiliario de lo que tiene que residenar la provincia. Lo otro ya estaba desde antes. Está, ahora entiendo mejor, claro. Entonces no va a haber ninguna oposición en ese sentido. No, no. Naturalmente, y con lo que usted mencionaba real, de lo que están trabajando hoy los bomberos en el marco de los incendios en el Delta del Paraná, uno supone que esto debería tener rápida sanción en la Cámara Alta. Yo creo que sí, que tendrían que verificar todos estos datos que son oficiales, pero me parece que es necesario encontrar una solución. Vos fijate que este fondo se implementaría si realmente la provincia se efectiva una ley que todavía no está reglamentada, que fue del año pasado, donde dice, bueno, los 80 millones que se gastaron este año en IAPO lo va a cubrir directamente la provincia. Si juntamos las dos cuestiones, las dos juntas, recién acabo de recibir un mensaje del presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Santa Fe, donde vamos a intercambiar información, y bueno, y hay que elaborar una estrategia para el mejor entendimiento, así como los diputados entendieron todos y conocieron todos cómo es la cuestión, para que nuestros senadores también recojan rápidamente la información y le den sanción a esta ley. Claro. Real, también nos comunicábamos con usted para charlar un poquito de la evolución de la pandemia en Santa Fe con números preocupantes y cada día tenemos más casos a nivel provincial, rompiendo récords y demás, y el sur está muy complicado, bueno, nosotros ahora en el centro también lo estamos viviendo quizás con una o dos semanas de atraso, pero entendiendo en su zona, en Firmat y demás, ¿cómo está el sur de la provincia con respecto a la pandemia? ¿Y qué piensa usted respecto a restricciones y restricciones no? Bueno, primero un concepto general que yo lo he manifestado en muchas oportunidades, yo digo que soy, primero no quiero que nadie piense que yo soy anticuarentena, porque no es así, soy una persona de riesgo, además creo que los cuidados y los protocolos se deben cumplir al extremo, ahí sí no puede ser inflexible la potestad del Estado o de los gobiernos, tanto intendente como gobernador, eso se tiene que cumplir. Sí creo que por una cuestión, si se quiere, sanitaria, psicológica, económica y demás, hay que buscar estrategias, porque estoy convencido de que lo económico no tiene que darse de bruces contra los sanitarios, yo creo que si hay inteligencia y conciencia social, bueno, muchas restricciones comerciales que se han aplicado hasta ahora pueden reverse, como también vemos que ya algunas decisiones se han tomado. La situación desde el punto de vista sanitario es realmente preocupante, es una cuestión que se vive día a día, que yo me imagino como me pasa a mí personalmente, le debe pasar a muchísima gente, que cada día uno analiza cómo está, cómo está la situación, cuál es el parte de cada ciudad de cada región, nosotros tenemos un hospital prácticamente a punto de desbordarse, me parece que no es el momento de asignar responsabilidades, sino ya llegará el momento de saber quién hizo las cosas bien, mal o regular, evidentemente esta pandemia inmoviliza por un lado y todos los días como dijo alguna periodista solo sé o alguna médica solo sé que no sé nada de lo que significa la pandemia, bueno, y día a día vamos caminando hacia la vacuna, vamos caminando hacia nuevos métodos de atender estas patologías que sabemos que en un número del 2% es muy complicada, muchísima gente la pasa bien pero hay gente que la pasa mal, entonces, digamos, como esquema mental yo diría hay que tratar de llevarlo a la práctica con los protocolos, hay que seguir viviendo, miedo hay que tenerle, pero más que miedo hay que tenerle muchísimo respeto a la pandemia y todos tener un nivel de responsabilidad que empieza en la casa de cada uno hablando con nuestros hijos y explicando cuestiones que a todos se nos hace difícil que a chicos jóvenes, adolescentes de una edad determinada no alcanzan a lo mejor muchas veces a tener o a comprender la magnitud de lo que estamos enfrentando. Así que mirando de reojo la cuestión sanitaria porque si algo no tendríamos que pasar o sumarle a las muertes que van a ser inevitables es que rebase el sistema sanitario y se pueda dar esto que algunos nos anuncian y como ya lo han anunciado de tener que elegir a quien atender de la mejor manera y a otros relegarlo, eso es lo que no puede pasar de ninguna manera. Así que bueno, con esa carga personal que no la puedo dejar de lado de lo que uno siente mirando de reojo y como me imagino que cada uno mira en su ciudad o en su pueblo cuál es el nivel de contagio, cuántos son los recuperados y cómo está el sistema sanitario esperando que empiece a declinar esos números empiecen a mesetarse y a declinar. Cuestión es preocupante, la ministra que sabemos que está internada, ministra de salud, Soña Martorano que sabemos que está internada una de las últimas cuestiones que dijo fue que venían siete semanas complicadas, la verdad me parece muchísimo tiempo lo de la complejidad lo entendemos porque los números están en la vista pero siete semanas me parece realmente va a haber que prepararse también psíquicamente y mentalmente y estoy no dejándolo pero bueno la cuestión económica también juega un factor importante en lo que vive cada persona y cada familia así que esperando las buenas nuevas y con mucha responsabilidad de cada uno de cada dirigente de cada gesto de familia de que nos tenemos que que tenemos que tomar todos los cuidados para no enfermar Claro esto más que una pregunta es quizás un intercambio real porque yo no terminé de entender en la conferencia de anoche que se anunció que gastronomía puede volver a abrir hasta las 24 horas y a la vez se anuncia una restricción en la circulación a partir de las 20 yo no entendí si para ir a un bar o un restaurante a haber que sacar un permiso finalmente porque no se comunicó de manera clara por lo menos esta es mi opinión como le decía un intercambio ¿qué entendió usted? No la verdad que si algo he recibido esta mañana son ese tipo de dudas y la verdad que la duda está planteada si el horario se extiende pero hay restricción no sé cómo la gente va a llegar si uno no puede ir o sea me imagino que será para gente que está en ese lugar y que se la podrá atender hasta determinado horario pero bueno tampoco me imagino a la gente agolpándose antes del horario del cierre de restricción la verdad no lo tengo en claro y no lo tiene en claro la mayoría de la gente que lo escucha seguro real le agradecemos por estos minutos de charla con la agencia de ERP como siempre y seguramente la seguimos pronto gracias bueno gracias muy amable chau chau chau